Hola a todos espero que estés bien bienvenido a otro vídeo como era de esperar hoy vamos a ver otra plataforma llamada tango chain tango chain es la primera cadena de bloques 100% especializada en juegos nfc y juegos para ganar entera una gran cantidad de innovaciones de forma nativa para la gestión de activos de juego intercambio al lanzamiento lecturas todo esto se consigue de forma rápida económica respectuosa con el medio ambiente y lo va con nuevos protocolos marcos de trabajo y avanzados mecanismos de consenso que lo convertan en una cadena de bloques de tercera generación tango chain proporciona muchos beneficios y características para hacerlo posible incluida la compatibilidad total con tokens de ethereum y rc20 en la cadena de bloques ethereum al tiempo que mantiene los costos de migración al mínimo es la primera blockchain especializada para metaverse en la única red siendo por ciento especializada en juegos creada por jugadores la iniciativa tango chain va a un paso más allá tango como líder en la industria de los jugadores implementa una consola con conexión nativa a diferentes cadenas de bloques y al nativo de tango network tiene un monedero integrado nativo que utiliza un cifrado intercambiable por el usuario chip y permite a un usuario con poca experiencia técnica jugar sus juegos de una manera plug and play como si se tratara de una consola de juegos de última generación permite el acceso a un completo catálogo de juegos muchos de ellos jugables para para ganar basada en el sistema operativo android esta consola permite ejecutar una gran cantidad de juegos en el mercado que con una simple implementación permitirá convertir en juego para ganar millones de juegos lanzados por productores de el equipo está construido una consola por la del física que puede usar para explorar los metaversos construidos en esta capa de tecnología la consola física cuenta con una billetera criptográfica integrada, admite bajos aprobados por vuelos dactilares, tiene múltiples optimizaciones para juegos de juego para ganar y hardware de última generación y es compatible con las consolas actuales. El equipo de Tango es público, con oficinas de Argentina y España. Es el mismo equipo que ha creado el éxito de Bynamon, un proyecto de metaverso que ha hecho más de 100 veces desde su lanzamiento. Hace una semana anunció una colaboración de venta de terrenos con Binance NFT. Los estrellos definieron los recursos del equipo con Binance y los intercambios de gran reputación como KuCoin, en los que aparece el token Bynamon Bynamon, donde la pista de que Tango Blockchain será la próxima OIA que todo el mercado de criptomonedas está buscando. Tengo que mencionar que la ronda de semillas estratégica ya se vendieron en menos de 7 días, en el séptimo y novena del próximo mes habrá en una venta privada, así que manejarse en el contacto. La actividad en Tango Chain está sujeta a una pequeña tarifa de transacción similar a la forma en que operan Ethereum y Binance Smart Chain. Los estrellos pueden bajar estas tarifas en la moneda nativa de AGO que tiene un suministro fijo de 93 mil millones de monedas. Además, AGO servirá como un token de gobernanza especializada para bajar recompuestas a los validadores de red. Puede comprar el token AGO utilizando las 50 opciones de moneda para formar parte de su proyecto. Ingrese la cantidad que desea contribuir para calcular la cantidad de tokens que recibiera. La calculadora a continuación ayuda a convertir la cantidad necesaria de tokens en la cantidad de la moneda seleccionada. Los tokens aparecen en su cuenta después de que el equipo haya iniciado y aprobado el pago con éxito. Tenga en cuenta que el token AGO se distribuye después de la fecha de finalización de las ventas del token. Echamos un vistazo a tokenomics y veamos cómo se está distribuyendo y cuántas rondas hay. Además de revisar su hoja de ruta, encontrará todas las fases por las que pasara este proyecto en el futuro. Encontrarás muchos artículos en línea que hablan de este proyecto, como este en News Bitcoin. Dejaré algunos enlaces en la descripción. También puedes seguir sus comentarios de Twitter que publican diariamente de esta manera de matices de estudiado con las últimas noticias. Además, puedes unirte a su grupo Telegram, es un equipo completo de administradores y criadores que siempre responden preguntas en línea y han conocido una comunidad increíble. Antes de terminar solo quiero decir que esto no es un asesoramiento financiero, tienen derecho a hacer su propia investigación y invertir en lo que quieran. Este es el final de esta lección, gracias por seguirme, espero verte en otra ocasión. Chao. Chau.